Una tarde agradable del día martes, para ponernos incontenibles Mamá me está, mamá me está llamando, dice ya devuélvete pa' casa Le digo espéreme tantito que ando con la raza Ya andas tomando alcohol, me nomás ando de rol Disfrutando de un tabaco y de esta puestita de sol, que no Y aunque ella sabe que es mentira lo que digo Me echa la bendición, ella conoce a mis amigos Algunos bien borrachos, otros bien marihuanos Otros no se drogan, pero son mis hermanos Esa es mi gente que se prende en el ambiente Siempre frecuentemente malgastando los billetes Pa' pasar un ratito, agradable con la clica El pinche cotorreo de otros no me flipa Y me la paso jipa y jipa, carnales a la pipa Le fuman a mi la guama me entripa Ya son las doce pasaditas Y ahorita las morritas bien peditas bailarán esta rola Ando dando el rol Con todos mis carnales me la paso yo Con una guama y con un gallo por Salinas, bro Con un gallo y con un gallo por Salinas, bro Por Salinas, bro Yo, mamá me está llamando, dice, ¿dónde andas, pinche canijo? Le dije, espéreme tantito que ya ando bien grifo Ey, nena y pedo jefa, voy a quedarme por la plaza en la casa de algún homeboy Y que no, ella no sabe que es mentira lo que digo Amaneci en el bote bien pedote y bien mendigo Me agarraron los guachos a mí y a mis muchachos Le hablaron a la chota, la fianza fue lo más gacho Yo, y así es mi gente que se prende entre el desvergue Crecí más aguerrido que un chamaco del albergue Le cueste a quien le cueste, le cuelgue a quien le cuelgue La raza más caguenga es la que tira su merengue Chingo de cheve desde el jueves Andamos eche, yeche, bebe y bebe Como los bebés, dime si bebes Si no a qué vienes, no me entretienes Mis nenes nacerán con las semillas de mis géneros Ando dando el rol Con todos mis carnales me la paso yo Con un aguama y con un gallo por Salinas, bro Y con un gallo por Salinas, bro Salinas, bro Es el Calaco Parga Salinas Hidalgo, 2018